Es el ABC de la policía, no ser cholulo en un espectáculo deportivo como lo que ocurrió el otro día en el Copa Argentina entre River y Platense en Cancha de Lanús. La policía, mira, selfies con el muñeco Gallardo, la admiración de los efectivos policiales hasta que apareció el jefe. ¿Están todos locos? ¿Qué hacen sacando esa foto con el técnico River? A laburar, viejo. Acá de ese pito me copa mal. ¿Sabés qué hago? Es todo cabeza abajo así y queda como... Yo digo que me peleé con el peine y gané yo. Parece que llama gente del pasado. Ay, sí, me llama Nex. Eso es muy interesante. Me llama Nex. No sé si es el momento de esta revolución de que está todo con la inflación. ¿Qué me llaman los ex? ¿Qué pasó? Están revisando la cita nueva, las agendas viejas. Me salió multa la nota que tenían y me dicen, a ver, vamos a comer esa. ¿Qué pasó? Hola, hola, hola. Y seguimos en esta super mesaza con estos invitados más que fabulosos. Ay, querido Luciano, te voy a hacer una pregunta. ¿Seguís con esa costumbre de viejo choto comiendo dulce de batata con queso de postre? ¿Cuánto hace que comes eso? Porque yo me acuerdo que como 20 años me dijiste, Mirta, voy a cambiar de menú. No voy a comer más. 20 años. Sí, este año estoy celebrando 20 años. ¿Qué memoria que tengo? Che, soy una computadora. Ahora, ¿qué embole, querido, eh? El almacenero de tu barrio, Chucho. ¿Cómo le gastás, querido? Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿No te cansás todos los días de comer el mismo postre? Eh, no dejo de estar contento, obviamente, porque para mí es algo muy importante. Ay, al final sos un fundamentalista, querido. ¿Cómo haces con tan...? Yo, Sofía, que como queso y me pego unas taponeadas, Dios mío. Y la gente que va a comer con vos, por ejemplo, tus amigos, tu novia, no se aburren, no te dicen, ¡ay, qué pesado! A ver, a nivel general, se nota en el humor de la gente, en el ánimo de la gente. Y sí, y es que a la tercera vez que te sirven queso y dulce, querido, ya no te las festejan más. ¿No pensaste en ponerte las pilas, en cambiar? Hay como una carencia de festejos genuinos que realmente necesita las pilas. Ahora te lo digo desde ya, eso de comer siempre lo mismo es de soltero en pedernito, querido. Sí, estoy soltero, estoy solo. Y contame, querido, ¿cómo haces cuando te vas de gira? ¿También pedís el mismo postre? ¿Ves que la gente en el interior, por ejemplo, come lo mismo, te hace lo mismo, hay algún loco como vos? Qué maravilla, son muchos, sí. Buah, festivales de queso y dulce, bueno, digas al carajo con esto. Menos mal, querido, que hay buenos digestivos, porque con tanto queso y dulce no hay hígado que aguante, querido. Sí, claro, sí hay una ayuda. Aparte, corazón, yo te lo digo una y mil veces, vos sabés que cuando necesites, me llamás y yo te tiro el cuello. Sí, lo sé, y siempre te lo agradecí. Ay, es un divino este chico, yo no sé cómo nos empalaga con tanto fresco y batata. Y nosotros seguimos en Bendito. Chau, chau.